Velocidad, capacidad y la mejor televisión en un solo lugar, Blue TV Servicio de televisión con 100 canales en HD por solo 32 mil pesos Entretenimiento garantizado, contamos con internet de 20, 40 y 60 megas 20 megas 55 mil pesos, más televisión 80 mil pesos 40 megas 74 mil pesos, más televisión 106 mil 60 megas 86 mil pesos, más televisión 118 mil Trabajamos con fibra óptica, eso significa mayor calidad en nuestro servicio Nos encuentras en la carrera 19 número 23 a 24 Informes en el 853 8055 o en el celular 312 808 0949 Te atendemos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde en jornada continua Y los sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía El internet más veloz y el mejor entretenimiento en televisión Lo encuentras en Blue TV